Hola de nuevo, este ejercicio es un ejercicio de resolución de sistemas de inecuaciones, con dos incógnitas. La solución siempre va a ser una región del plano que contendrá el conjunto de puntos de coordenadas x e y que satisfacen estas restricciones, llamémoslas así, estas desigualdades. Bueno, entonces empecemos, tengamos en cuenta, como hemos dicho, que tendremos que hacer un gráfico para encontrar una región del plano que puede ser cerrada por todos los lados, los lados siempre serán rectilíneos y será una región convexa, aunque también puede estar abierta por alguno de los lados, puede ser que no esté totalmente cerrada. Cuando pasa eso decimos que no está acotada por algún lado, en algún sentido. Bueno, voy a borrar esto y luego ya lo haremos detenidamente, esto solo es un esquema. Entonces, es interesante, vamos a poner una etiqueta en cada una de las inecuaciones para referirnos a ellas cuando convenga. Vamos a despejar la variable y, que la consideraremos como variable dependiente, en todas las inecuaciones en que esté. Entonces, en la primera, esto nos va a quedar y menor o igual que menos x más 1. En la segunda, y va a ser menor o igual que x más 1. La tercera ya está despejada, la y, es mayor o igual que menos 2. Y la última, no contiene la y, y vemos que x tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, todos los puntos del plano cuya abscisa sean mayor o igual que 0. Esto nos lleva al primer y cuarto cuadrantes. Bueno, vamos a ver. Ahora, he comentado que los lados de esa región convexa poligonal son rectilíneos. Entonces, tenemos que encontrar las rectas que contienen esos lados. Esas rectas que contienen a los lados de la región solución. Podemos llamarle R de región, ¿no? Pues van a ser las siguientes de estas rectas. La primera, que corresponde a la primera inequación, tiene por ecuación y igual a menos x más 1. En lugar de poner la desigualdad, lógicamente, podemos el igual de la ecuación de la recta en forma explícita. La recta R2 tendrá por ecuación en forma explícita y igual a x más 1. R3 y igual a menos 2. Y R4, la cuarta recta, es una recta perpendicular al eje de abscisas. Es una recta perpendicular al eje de abscisas, que tiene todas sus abscisas igual a 0. Es decir, es el eje de ordenadas. Vale. Entonces, para determinar una recta, nos basta con dos puntos. Dos puntos de la recta R1. Los pongo aquí. Pues pueden ser 0 para la x, doy 0 a la y, y calculo lo que corresponde a la y. Si x es 0, y es 1. Y si y es 0, al despejar la x, nos queda menos x más 1 igual a 0, con lo cual x también es 1. Por otra parte, esto es para la recta 1, R1. Para R2, dos puntos de la misma son... Hago lo mismo. Pongo un 0 en la x, un 0 en la y. Calculo lo que corresponde a la y para x igual a 0. Resulta que es 1. Y si y es 0, x es menos 1. Bueno, voy a ponerlo en verde, como he hecho, 1 y menos 1. Esto lo pondré también en rojo. 0 y 0. Vale. Así identificáis los puntos con cada una de las rectas. Bueno, ahora ya podemos... Voy a poner aquí una marquita que figurará en el gráfico. Para no hacerme un lío con los puntos. También podría denominar los puntos con letras mayúsculas. Bueno, pues abajo... Ya he preparado un gráfico. Bueno, el fondo del gráfico. Los ejes de coordenadas. Y vamos a representar estos puntos. Hemos calculado. 0, 1 y 1, 0 en rojo. Para no liarnos. 0, 1 y 1, 0 en rojo. Por lo tanto, esta es la recta R1. Lo dibujo a mano alzada. Porque no tengo regla aquí. No puedo simular una regla. Pero vosotros, evidentemente, tenéis que hacerlo con la regla. Y los puntos de la recta R2 son 0, 1 y menos 1, 0. 0, 1 coincide con el otro punto y menos 1, 0. Bueno, pues aquí tenemos la otra recta R2. La recta que hemos llamado R3, tiene por ecuación I igual a menos 2. Y igual a menos 2, quiere decir que tenemos que coger todos los puntos cuya ordenada sea igual a menos 2. Y la recta R4 corresponde al eje de ordenadas, al conjunto de puntos que tienen abscisa igual a 0. Bueno, pues es esta recta R4. Esta de ahí. Esta es R4. Esta hemos dicho que es R3. Ahora vamos a... Cada recta divide al plano en dos semiplanos. Vamos a ver qué semiplano hay que tomar con respecto a la primera inequación. Fijémonos que I aquí es menor o igual que menos x más 1. Quiere decir esto, que si nos ponemos en un punto encima de la recta, podemos cogerlo porque la desigualdad es débil, pero no podemos coger puntos que estén sobre su vertical con la misma orden abscisa, porque I tiene que ser menor o igual que la ordenada de este punto. Así que tenemos que coger los puntos del semiplano inferior. El semiplano que queda hacia abajo. De la misma manera, de manera análoga, para la segunda inequación, la desigualdad también es menor o igual. Entonces, hay que hacer lo mismo. Coger todos los puntos que quedan por debajo de la recta de color verde, de la recta R2. De menos cuenta que la intersección de estos dos semiplanos es esta zona triangular del plano que de momento queda abierta por abajo. Pero cuando ahora interpretemos lo que quiere decir la desigualdad a la tercera inequación y vemos que tiene que ser mayor o igual que menos 2. Mayor o igual que menos 2 hace que tengamos que coger todos los puntos cuya ordenada sea mayor o igual que menos 2. Bueno, entonces ya nos queda efectivamente de momento un triángulo como ya estábamos adivinando. Todos los puntos de ese triángulo en principio son solución, pero nos queda imponer la cuarta condición y es que x tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, si x tiene que ser mayor o igual que 0 no podemos coger puntos que tengan abscisa negativa. Estos puntos no los podemos coger. Tenemos que coger puntos que tengan abscisa positiva o igual a 0. Por lo tanto, ya lo tenemos. La zona solución es este triángulo rectángulo que estoy señalando en color gris. ¿Vale? Esta es la región solución. Voy a ponerlo así que se vea mejor. Esta es la región solución. Para acabar de limitarlo bien vamos a poner aquí un denominar con A, B y C los vértices de esta región y vamos a indicar cuáles son las coordenadas de A, de B y de C. ¿Vale? Las coordenadas de A son evidentemente 0 menos 2 las de B las de B son ahí tenemos el eje 0 para X 1 para Y las de B y las de C C está también sobre la recta R sub 3 por lo tanto la ordenada de C es menos 2 y la abscisa la abscisa ¿a qué será igual? Bueno, fijémonos que como C está en R sub 3 y en R sub 1 esta es R sub 1 la recta roja C está en R sub 3 en la recta azul y la recta roja entonces tiene que cumplir las ecuaciones de la recta roja y de la recta azul que son Y igual a menos X más 1 y Y igual a menos 2 entonces como ya vemos que como hemos dicho que la ordenada es menos 2 es evidente sustituyendo menos 2 en la primera ecuación vemos que menos 2 es igual a menos X más 1 por lo tanto menos 3 es igual a menos X luego X es igual a 3 y esta la abscisa de C es 3 bueno pues ya lo tenemos repito la región solución es este triángulo que he marcado subrayado en color gris de vértices A B y C cualquier punto que esté fuera no cumple las condiciones las restricciones del sistema de inequaciones este punto no cumple las coordenadas por ejemplo de este punto fijémonos que llamémosle D este sería coordenadas 3 de abscisa menos 2 de ordenada y simplemente si cogemos la primera inequación y miramos si cumple esta restricción esta restricción vemos que menos 2 más 3 menos 1 es menos 2 menos 1 es menos 3 menos 3 más 3 a ver un momentito esto es 3 y menos 2 3 y menos 2 no, esto no es 3 y menos 2 el punto D no es 3 y menos 2 el punto D es 3 de abscisa y menos 1 eso sí vale 3 y menos 2 es el punto C pues aquí tenemos menos 1 3 y menos 1 bueno pues entonces esto queda 3 menos 2 es 1 pero 1 no es menor que 0 o igual a 0 1 es mayor que 0 1 es mayor que 0 por lo tanto esa contradicción quiere decir que el punto D no pertenece a la a la a la a la a la a la región solución como es evidente gráficamente pero ahora lo estamos comprobando numéricamente comprobando que no se cumple pongamos que la primera restricción tampoco cumpliría la segunda ni la tercera ni la cuarta lo podéis comprobarlo en cambio un punto que esté dentro si cumple estas restricciones por ejemplo el punto vamos a poner E el punto E que está dentro de la región tiene coordenadas 1 menos 1 vamos a ver si cumple la la primera condición que es Y más X menos 1 menor o igual que 0 vamos a ver si menos 1 más 1 menos 1 es menor o igual que 0 fijémonos que menos 1 más 1 es 0 y 0 menos 1 es menos 1 y menos 1 es menor que 0 por lo tanto cumple la restricción primera y también podríamos comprobar que cumple la segunda la tercera y la cuarta entonces este punto por ejemplo pertenece a la solución como es evidente porque está dentro lo vemos visualmente está dentro de la zona que hemos encontrado pero no está de más comprobarlo numéricamente también bueno pues espero que se haya entendido este ejercicio muy sencillito de resolución de un sistema de inequaciones con dos incógnitas y hasta la próxima gracias a todos